Bueno, entonces, también, bueno, ¿qué tal si nos vamos para allá? Porque aquí como que me está alborotando el calor. Cuando ya anda sudando. Y el pollo aquí se va a... El pollo, le dije, no hay pollo, le dije, yo quiero, vamos a tener que almorzar hoy. ¿De veras, años, dónde vas a conseguir eso? ¿Sabes? Porque el bleu casi... No se encuentra. Cuesta. Cuesta, pues. No, dije yo, señor, le digo, denme, ¿qué voy a almorzar hoy? Y me... Le cuento. ¿Cómo decir? Siempre va a subir por ahí. Siempre chisme la gente. Siempre va. Siempre. Como está ya en la tortilla, a las dos de la mañana me levanto, he hecho desayuno a Don Bayro, y él me va a dejar, y él se viene a echar tras su sueño un poquito. Y así, y hoy tempranito de niña va, le dije, señor, que voy a almorzar, o cuando él venga, le dije, cuando él venga, ya tengo hecha la cena. Y cuando me quedé bien allá en el monte allá, pero ahí hay hierba, le dije yo. Y ya subí. Y ya subí. Y ya está en montaura. Pero, o sea, mía, la mano madre, ¿qué hierba hay? Y bien frondosa. O sea, que eso usted entró a cortar por aquí. Sí, aquí nomás, mía. A robar, digamos. Ay, no. No, a robar, no, porque le estaba diciendo nomás de que van a limpiar ellos. Ah, sale a la escuela. La dieta va a ir a limpiar, dice. Ajá. Entonces hay que aprovechar antes de que lo corte. Mire, cómo está, mire. Gruesa. Bien gruesa y bien tierna. Cierto. Ajá. ¿Y cómo lo piensas hacer? Pienso hacerlo hacerle sudado, pebo y tomate, qué rico. Está bien sabroso. Sí. Ay, no. ¿Y sabe qué me gusta? Que no hay, no está nada picado. No. Lo malo que Pablo no come de eso. Ah, solo come las vacas. Sí, en sus vacas. Hay gente dicen así, no comen la hierro, no, para nada. A mí sí me gusta bastante la, es el quilete y la, y el bledo. Ese es bledo. Sí. Bien tierno. No, pues mira que nosotros, como dijo alguien, le hacemos a todo. Ayotío tierno, punta de ayote. Ay, a Pablo le gusta la punta ayote con ayotío tierno. Nosotros comemos de todo. Bueno, a veces teníamos una gran mata entre la milpa, que como daba ayotíos tiernos. Toda la, ya, ya me había aburrido, solo ayote picado, hijo, en caldo. Ay, sigue rico, a mí me encanta. Pero lo que quiero llegar es que le dimos el duro, ¿no? Sí. Sí, porque si no se sazona y ya uno no lo aprovecha. Ajá. A ver, a veces se puede, el ayotío tierno se puede hacer hasta, así, sofreído con tomatito. Ajá. Eh, bien rico. O sea que, no tiene, ah, sí. ¿Aquí en agua pura, ven? Ah, sí, ¿no? No. Ah, bien. Ah. Ay, bien. ¿Verdad? Esa es la ventaja, miren ustedes, que acá en Guatemala, como dicen, va. Y es cierto, en Estados Unidos, si no se trabaja, no se come. No se come. Y si no se sale del apartamento a buscar un día de trabajo, nadie lo, o sea que ya no se consigue hierba como aquí. Entonces, aquí, gracias a Dios, pues hay comida por todos lados, nada más hay que levantarse de la casa, hay que caminar un poco también, porque igual, si está ahí adentro, no le va a llegar nada. Así que, entonces, eh, quiero comentarle, doña Sandra, también, que al igual que hermano Ángel y su esposa, que mandaron 775, quiero decirles que parte de la hermana Fide Soto, ella, Fide Soto, Ana Fide, Ana Fide, ajá, ella está en Nueva York, y quiero comentarles que ella había mandado una ayuda que era, yo había dicho, que era para, que quedaba pendiente allá de doña Alma, porque como ustedes ya saben, todas las ayudas de allá, ya buscaron, o sea que ya las decidieron donar para otras familias. Dios bendiga a mana Maricel, ella retiró su ayuda, pero la distribuyó en un montón de ayudas en despensa, y pues muchas gracias, una parte, porque lo demás, ella va a decidir, como lo va a estar distribuyendo, y a quien, así que mana Maricel, muchas gracias, y que Dios me la bendiga grandemente. Bueno, para acá, Fide Soto, ella había mandado 778 quetzales, para la casa de doña Alma, pero ella dijo, incluso yo fui en doña Alma, y le dije, fíjense que doña Fide, ella dijo aquí, pendiente, ella lo retiraba, pero, que aún no había decidido, a quien lo iba a donar. Y en esta ocasión, pues, Sandra, creo que, es una gran alegría para ustedes, porque ella decidió, sacarlo de allá, y pasarlo para ustedes, que son 778, ya yo ya lo noté aquí, Fide Soto, lo que era de doña Alma. Va a servir para su baño, o sea que, ya para el baño, digámoslo así, mano de obra, tenemos 8 más 5, 13, 7 por 2, 14 y 1, 15, llevo una, 7 por 2, 14 y 1, 15, 1553, para lo que es el baño. Así que, muchas gracias, mano, a Fide. A mi hermano, Fide, va. Fide. Fide, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Que, porque, como no tenemos el micrófono. Muchas gracias, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Es, 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 gran noticia que me traen hoy, es una gran bendición, ¿verdad? Y, me siento bien contenta, y, feliz, ¿verdad? Porque, para terminar el final, pues, que es una gran bendición para mí, ¿verdad? Y, también, hermana Maura, también, que ella siente contenta, ¿verdad? Que, que vamos, no vamos a poner esa gran carga de esa gran cantidad de dinero, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, que, puso medio al Señor, tocar corazones a otras personas, ¿verdad? Porque, el Señor es tan lindo, ¿verdad? Que yo, ha puesto en oración, que, que, hay más personas, para que ayudan a más familias, que necesitaba, ¿verdad? Igual que yo, que ha pasado de tantas cosas, me recuerdo, ¿verdad? Y, hay personas, también, que, que está pasando más, peor que, para mí, que en mi situación, que ha pasado muchos tiempos atrás, ¿verdad? Pero, yo me siento feliz, me siento bien, gracias a Dios, que gran caso, que tengo, ¿verdad? Y, que, como le digo, yo, ha sufrido bastante, mucho tiempo, y, mira, lo mío, esa gran bendición, yo, me siento bien contenta, me siento bien alegre, porque, ¿cuántos años, que yo, ha pedido, un pedazo de terreno, mi casa, y, mira, lo que estoy bien? Es, es, que yo, me siento bien contenta, y animada, a seguir adelante, en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque, Dios, es tan lindo, porque, uno dice, yo quiero esto, pero, no es fácil, que, nosotros queremos, lo que, el Señor, va a decir, bueno, te voy a dar, tantos tiempos, para, porque usted sufre más, y, para que, uno, mira la gloria de Dios, que, Él, como está, haciendo por nosotros, ¿verdad? Y, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, y que Dios me lo guarde, donde ella se encuentra. Así que, saluditos, hermana, Fide, y, y, hermana, Eneida, y su esposo Ángel, y, Dios bendiga, a la hermana, también, que donó el piso cerámico, para la, para el baño, hermana Sandra. Ah, pero ella está ahí, sí, ya está ahí. ¿Quién es? Le dijo a ella. Ah, ¿quién es? Ajá. A ver si ella tiene un poquito más. A ver si ella me puso nerviosa, otro deber. No se llama hermano Pablo, dígame. Sin vergüenza, va a decir la gente, no se recuerda, va a decir. Ya, no, nada, nada, nada. ¿Qué está pasando? Hay que tomar su troll. Sí, bastante, su troll. Nada, yo vez, cualquier ayuda, siempre yo le pido a Dios que la gente, que los guarden, ¿verdad? Y gracias a Dios que ellos han portado su granito de harina, ¿verdad? Muchísimas gracias también de Serrano, como también, ¿verdad? De todas las cosas, ¿verdad? A veces no me recuerda que hay muchos discursos, perdóname. Bueno, saludos, hermana Sonia Medrano. Ah, ya vio. Que a don Valles y todo le queda, a mí sí se me olvida. ¿Cómo se llama, dijo? Es que hay nombres que tan complicados, no me sale, me sale pero muy en juego. Hermana Sonia. Ah, hermana Sonia. Medrano, ¿verdad? Medrano. Medrano. Que Dios me lo bendiga también con su familia también, que Dios me lo guarde donde trabaja también, ¿verdad? Que Dios le da fuerza que siga adelante también. Sí, saluditos para ella, pues ella me contactó por mensajer también. Y me dice, madre, no he podido por WhatsApp, pero aquí sí la capturé, me dijo. Bye. Así que Ariel, vamos a escuchar a Ariel, usted dice, mira, que llámenme, me está tocando aquí con la canilla, me toca, yo quiero hablar. No, yo quiero hablar, me dice, vamos a dejar ese tiempito. Bueno, que en voz alta, Ariel, porque hoy sí no cargamos el micrófono, se nos olvidó. Si no, no se va a escuchar allá. ¿Qué quiere decir de la bien? Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Estoy muy feliz por lo que me han entregado a mi mamá también. Ángel y Eneida. Ángel y Eneida. Eneida. Eneida, que Dios la bendiga y su esposo también. Y a la hermana Fide. La hermana Fide, igual que Dios se lo cuide, a su familia. Y a todos. Y a tu madrina, pues, no la van a saludar. Mi madrina Fide. Ya me estaba olvidando. No me sabe el nombre de Dios. Aunque ya se estaba olvidando ese nombre. No, se se tiene que ir. Dios la bendiga, hermana Fide. ¿Qué más recibe tuyo? Hola, eso. Ya no hay nada. Ah, fíjense que ya tenemos tiempo ahí, mi amor. Sí, todavía. Fíjense que, entonces, eh, bueno, creo que en este video no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, leyenda, trame mi teléfono ahí al carro. Miren que quiero saludar acá a, como dijo Ariel, va a saludos a la hermana Polet. Ya aclaramos el tema de ella con doña Sandra. Es que, déjate que tu madrina, digámoslo así, va. La hermana Polet dice que ha visto a tu mamá que no, 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 no la mira contenta cuando te, cuando te han pagado. Te hemos pagado. Entonces, decía ella que estaba un poco molesta porque no, no, no se mira a tu mamá alegre. Pero tu mamá ya explicó eso de que no es que ella esté enojada, sino que no pasa nada, pues. Yo sé que vos estás contento, va, porque tenés dinero a 15, fue algo ya, que sirve para tu escuela. Entonces, gracias a Dios, pues, que doña Sandra aclaró eso, va, que no pasa nada. Pero, hay aquí algo que, que me pidieron de favor que te lo dijera. Y pues, lo vamos a ver ahí en el próximo video.